Una extensa agenda desarrolló la Intendenta Regional Jimena Órdenes Neira, junto a parte de su Gabinete Regional, a la zona sur de la región de Aysén. En la localidad de Cochran, la Intendenta tuvo un encuentro con los adultos mayores de la ciudad, quienes participaron de un taller sobre reforma tributaria, organizado por los Servicios Nacionales del Adulto Mayor y Discapacidad. En la ocasión, quienes participaban de la actividad pudieron conversar con la primera autoridad, agradeciendo el diálogo y presentando sus demandas. Posteriormente, la Intendenta, junto a la directora de FOSIS, Claudia Poveda, participaron en la ceremonia de entrega de insumos en el marco del programa Emprende Más, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a fin de apoyar los emprendimientos locales. Una de las beneficiadas con este programa, Cristina Muñoz Calderón, quien adquirirá máquinas para coser y bordar, indicó la manera en que mejorará su emprendimiento al contar con este equipamiento. Yo creo que me va a favorecer harto, porque en él puedo hacer reparaciones de la ropa que yo misma compro, también puedo confeccionar dentro, y me hacían falta las máquinas, especialmente la de bordar. Dentro del rubro que tengo, ya voy a extender mi rubro a costura. Entonces, lo que es bordado y todo eso, es nuevo, no se hace aquí. Así que es otra clientela que va a entrar por el tema del bordado. Al día siguiente, la primera autoridad se trasladó hasta la comuna de O'Higgins, para junto con su alcalde Roberto Recabal Calderón y la Seremia de Salud, Ana María Navarrete, constatar el avance de un 80% de las obras de mejoramiento y ampliación de la posta rural de la localidad, financiadas con presupuesto del Gobierno Regional de Aysén, por un monto cercano a los 78 millones de pesos. Luego participaron en la ceremonia de inauguración de la Casa del Adulto Mayor, obra financiada a través del Fondo Regional de Iniciativas Locales del Gobierno Regional, por un monto de más de 70 millones de pesos, ocasión en que la presidenta de la Agrupación de Adultos Mayores, Silvia Cuevas Torres, expresó su gratitud al contar con una sede de estas características. Es grato que reconozcan que nosotros los adultos mayores tenemos una historia que contar, que tenemos una vida de sacrificios. Toda la gente que vivió, nació, vivió aquí en Villa O'Higgins o a los alrededores, ha sufrido cualquier cantidad y nunca han sido reconocidos como realmente, porque nosotros somos el pueblo del olvido, más bien dicho porque no se nos recordaba, jamás hemos salido en la televisión, jamás hemos, nadie nos ha, pero ahora nos sentimos respaldados por este gobierno. Estoy muy agradecida de la señora Intendente, de todos los colaboradores que hay, qué más decirle, darle gracias a Dios porque nos tomaron en cuenta, y nos tenemos una casa hermosa donde nos vamos a juntar una vez al mes, a hacer reuniones, reuniones con gratas. En otro ámbito, la Intendente informó al alcalde que tras el convenio firmado en el mes de junio, se cumplió con el proceso de toma de razón en Contraloría para realizar el llamado a licitación para la construcción de alcantarillado sanitario con una inversión histórica en esta materia de 4.503.083.000 pesos. El alcalde Roberto Recaval destacó la importancia de estos proyectos que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de esta localidad. La Contraloría tomó razón de estos proyectos que son los más importantes y lo que esperaba esta comuna durante muchos años. Recordemos que el alcantarillado tiene una inversión de 4.503 millones de pesos, entonces dentro de los próximos 60 días nosotros vamos a licitar este gran proyecto y también el relleno sanitario que tiene una inversión de 603 millones de pesos y que lo convierte en el primero en la región de Aysén que cumple con todas las normativas vigentes. Así que nos trajo la Sera Intendente Regional muy buenas noticias a esta comuna, la más austral y aislada de la región de Aysén, Villa O'Higgins. Tras la visita a Villa O'Higgins, la Intendente viajó a la comuna de Tortel, oportunidad en la que junto a su alcalde, Bernardo López Sierra, y la Seremia de Transportes Alejandra Aguilar participaron de la inauguración de paraderos rurales ubicado cerca de las casas de usuarios y usuarias de transporte público. Uno de los pobladores de esta localidad, Fernando Ruiz, destacó la manera en que lo beneficiará la implementación de los paraderos. A veces, cuando vengo de afuera, traigo cargas, de cloaca, de siluco y hay que, y me sirve mucho porque cuando los muchachos no están nada al momento, y tengo que esperar acá, si está lloviendo, mojo mis cositas y también mojo yo, y ahora no. Posteriormente, junto al Ceremia de Obras Públicas, Cristian Manríquez, se trasladaron hasta el aeródromo de la localidad, a fin de hacer el anuncio de que se encuentran en etapa de licitación las obras de mejoramiento y conservación del aeródromo de Tortel con fondos sectoriales superiores a los 360 millones de pesos. Luego, en una actividad con ciudadanos y ciudadanas de Tortel, junto con dar a conocer las medidas que se desarrollarán en la comuna en el marco del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, las autoridades firmaron un convenio de financiamiento de infraestructura escolar para la ampliación de la escuela básica comandante Luis Bravo Bravo por un monto de 74 millones de pesos. La primera autoridad regional se refirió a los mejoramientos que se realizarán en esta institución educativa. Con el apoyo del Consejo Regional de Aysén, hemos firmado un convenio mandato para la transferencia de recursos para una sala multiuso en la escuela básica de Tortel y que le va a permitir ampliar su superficie, particularmente pensando en espacios que puedan ser usados como un salón de eventos, para desarrollo de actividades culturales, entre otras acciones. Finalmente, la Intendenta Regional indicó que estos terrenos forman parte de la difusión que se está realizando del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas en otras localidades aisladas de nuestra región.